¿Cuáles son las expectativas de este nuevo cargo? Impulsar obras nuevas, reactivar las que por el momento están paradas, en lo que respecta a la institución en sí, también mejorar los recursos humanos, reorganizarnos, trabajar en equipo, lograr que todos tiremos para el mismo lado y que todos se sientan cómodos trabajando en esta institución. ¿Cómo surgió esta posibilidad de esta designación en Vialidad Nacional? ¿Cómo surgió esta posibilidad de 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 esta posibilidad? Directamente me llamaron para hacerme entrevistas, primero la licenciada Jeter, fue una entrevista con ella, y después el siguiente paso fue una entrevista con el señor Alejandro Cavilla, el jefe de personal en Buenos Aires. Bueno, usted es de Misiones, pero ya reside aquí en Corrientes ya hace varios años. Sí, casi 7 años, casi 7. Comencé a trabajar en Vialidad Provincial cuando me vine para acá, que fue mi primer trabajo, digamos que mis orígenes ya son vialeros. Bueno, estuvo en varios lugares, ¿no? En varios sectores de Vialidad Provincial. Sí, comencé como proyectista y después, hasta ahora, me desempeñé como inspectora de obra. Estos son los primeros días, seguramente va a tener por eso al tanto de cómo están las obras nacionales a que en Corrientes. Sí, si Dios quiere ahora, en un rato más, me estaré comenzando a reunir con los jefes de cada sección para que me pongan al tanto de la situación que cada departamento compete. Y bueno, en los próximos días ir organizándonos como para reactivar todo lo que se pueda, las obras, demás, ir organizándonos. ¿Ocupa lo que es la Autovía 14? ¿Tiene algún tipo de información? Se habilitó el desvío que estaba con problemas el fin de semana y bueno, ahora habrá que esperar a ver cuándo, todavía no tengo datos precisos, pero se gestionará como para lo antes posible poder reparar el puente que ahora tiene problemas. Muchas gracias. No, por favor.